En el Bazar Yasin podrás encontrar todo lo que necesitas para darle un aire nuevo a tu hogar. Lámparas, homenaje de cocina, textil del hogar, alfombras, objetos de decoración, teteras marroquí y mucho más. Todo a precio de ganga. Visítanos en calle Lagasca, número 62, San Pedro de Alcántara, teléfono 654-74-2416. El Bazar Yasin en San Pedro de Alcántara nos desea una feliz Navidad. ¡Gracias!